hola mis amigos, hola amigos, todo bien? bueno vamos a ver si funciona la bomba eléctrica vamos a probar el eléctrico de la bomba eléctrica vamos a probar eléctrico de la bomba eléctrico de la bomba eléctrico de la bomba eléctrico de la bomba eléctrica de la bomba eléctrica stop bueno, chao amigos, bye my friends